En este vídeo, para la versión de OAuth Ticket 1.11, aprenderemos a comprobar si el sistema está actualizado. Aprenderemos a obtener información del sistema, es decir, la versión de PHP, MySQL y variables del sistema. Obtendremos información del espacio ocupado en el servidor. Comprobaremos cuáles de los idiomas instalados están disponibles. Y veremos cómo acceder a los registros del Helpdesk, es decir, los logs de sistema. Primero, entramos en el sistema como administradores. Y una vez dentro, iremos arriba a la derecha al ítem Panel Administrador. Damos un clic. Y nos dirigimos a la izquierda, a la pestaña Panel de Control. Seguidamente, damos un clic en Información. Y aquí nos aparece en la primera línea la versión de OAuth Ticket y hasta la fecha significa que está actualizado. Vemos la versión del software, vemos la versión de MySQL, del PHP, las extensiones de PHP, algún aspecto concreto de la configuración de PHP, el espacio ocupado en el disco y el espacio para ficheros adjuntos ocupado. Un poco más abajo, vemos los idiomas, en este caso inglés y español de España. Y seguidamente, aprenderemos a descubrir cuáles son los registros del sistema, por si ha habido algún error o necesitamos comprender qué ha ocurrido automáticamente. En este caso, le damos clic en Registro del sistema y solamente colocándonos encima de un ítem, el sistema nos indica cuáles de los eventos se han registrado. Es muy sencillo y eso es todo.